Tómenlo en cuenta, continúan los trabajos de rehabilitación en la recta a Cholula, las obras que ya están por concluir, por lo menos en el sentido Puebla-Cholula, ahora van desde el puente del periférico dirección a Cholula, ambos sentidos, están trabajando ya en ambos sentidos, esto provoca que haya tráfico en horas pico, es decir, que el retraso pueda ser incluso de unos 15 minutos, salga con tiempo, pero sobre todo le recuerdo que puede utilizar vías alternas, entre otras, podría utilizar, por ejemplo, el Boulevard Forjadores o la Calzada Zabaleta, Federal Atlixco y Periférico, esa puede ser otra opción.